Hay algo que tú y yo sentimos todos los días. Exacto, hambre. Hola, ¿cómo están? Yo soy la neutróloga Chavo y Trago. Hoy estoy muy emocionada de estar otro día más con todos ustedes. El vínculo entre las emociones y la alimentación es demasiado fuerte. Y realmente, ¿a quién no le gusta comer? El comer nos provoca placer. Si no conocemos las reacciones de nuestro cuerpo, es fácil estar comiendo sin hambre real. Y por si no lo sabías, existen dos tipos de hambre. Una es el hambre fisiológica y la otra es el hambre emocional. Así es que hoy te voy a enseñar las características de cada una para que cuando vuelvas a sentir hambre, sepas identificar qué tipo de hambre tienes. El hambre fisiológica es causada por el ayuno, entendiendo que el ayuno es pasar un tiempo prolongado sin ingerir alimentos. Y el hambre emocional, como su nombre lo dice, es por emociones. Así que empecemos. El hambre fisiológica tiende a incrementar gradualmente, o sea, es poco a poco. El hambre emocional aparece de repente. El hambre fisiológica puede esperar, o sea, no sientes esa necesidad loca de comer. El hambre emocional es urgente, o sea, sí sientes esa necesidad loca por comer. El hambre fisiológica puede ser satisfecha por cualquier tipo de alimento. El hambre emocional es un antojo específico. Y comúnmente, una vez que comes ese alimento que se te antojó, no te llenas. Con el hambre fisiológica, una vez saciada el hambre, dejas de comer. Con el hambre emocional, tiendes a comer más de lo que comieras en alguna situación normal. El hambre fisiológica no provoca sentimiento de culpa. Con el hambre emocional, la mayoría de las veces provoca sentimiento de culpa. Así que ahora ya puedes saber qué tipo de hambre tienes. Es muy importante saber identificar qué tipo de hambre tenemos. En el caso de tener hambre fisiológica, es muy importante satisfacerla con alimentos saludables, así beneficiando nuestro estado de salud. Si satisfacemos el hambre fisiológica, esta no se va a acumular. Por lo que cuando nos vuelva a dar hambre, vamos a poder tomar una decisión inteligentemente, sin optar por alimentos chatarra. Cuando sientes un hambre desesperada, es porque es un hambre emocional. Por lo que tu cuerpo intenta tapar o compensar esa emoción. Por eso es muy importante saber qué sentimos. Miedo, enojo, tristeza, desesperación, ansiedad, incluso estar enamorados, estar felices. O sea, identificar qué es lo que estamos sintiendo en este momento. Ya que todos estos sentimientos son muy fáciles de confundirse con hambre. Así que como recomendación, evita tener alimentos chatarra a la mano. Hidrátate muy bien. Muchas veces confundimos la sed con hambre. Si sientes la necesidad de masticar algo o de algo crujiente, puedes optar por rodajas de pepino, zanahoria, nueces, almendras, manzana. Son muchas opciones muy buenas. Si quieres algo dulce, puedes optar por una porción de fruta. Y si quieres algo salado, puedes optar por una porción de verduras, con limón, sal y puedes incluir poquito chilino. El hacer colaciones o tomar snacks entre comidas te puede ayudar a disminuir el hambre emocional. Si sientes que tu problema emocional es muy fuerte, te recomiendo que vayas con un psicólogo. Él es el que mejor te va a orientar y te va a ayudar a sanar emocionalmente. Y como siempre les digo, acudir con su nutrólogo de confianza. Nosotros somos los que mejor los vamos a orientar para que tengan una alimentación saludable. Así que porfa, evítense ir con coach de nutrición, con entrenadores o personas fitness que no saben de nutrición. En fin, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. Si les gustó, ya saben, denle deditos felices arriba, suscríbanse, compártanlo. Y ya saben, si quieres estar más cerquita de mí, acá abajo te dejo todas mis redes sociales. Mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram y mi TikTok para que vayan a seguirme. Ahí siempre estoy dando tips saludables, recetas súper deliciosas. O sea, siempre hay algo de nutrición que tengo para ustedes y compartir. Los amo. Bye. El hambre fisiológica no provoca... Dios. Denle deditos... Ay, mi garganta, me duele. Me huele a vos. Dios. Dios. El hambre fisiológico. ¡Suscríbete!